Año usted una estrella de la percusión. ¿De la batería? Sí, señor. Irá a trabajar al extranjero después de esta clase que yo le haga. ¡Ya, Yolito! Hay cosas que faltan. Eso sí, yo anoto todo lo que usted me diría. Por favor, un poco de humo para luces grandes, chicas. Ah, usted cree que yo quede como un chumano. Con todo usted será un gran chumano, un poco de smoke también. Ya. Y por ahora nada más. Ya, perfecto. Eh, es que está con Yolito que también tengo clases de fútbol. Entonces hago las peticiones, yo vuelvo inmediatamente, yo tengo todo listo. He sido muy paciente, profesor. Si en realidad yo le pido... ¿Usted en realidad quiere aprender a jugar fútbol? Me encanta, si a mí el fútbol es de chico, es de chico. ¿Puedo solicitar algunas cosas? Lo que me pida, si aquí tengo lo de Yolito, lo de magia, tengo de todo. Ya. Ya. Dígame nomás. Un arco. Un arco. Pero... Sin arco no podemos jugar. Pero mucho. Uno, aunque sea uno. Uno solo. Conos. ¿Cono? ¿Para qué eso? Para hacer un trabajo de conducción. Ah, de esas que se corren así. Ya. Una barrera. Para practicar tiros al arco. Ya. Y no se queje, porque no le he pedido césped, que también lo necesitaríamos. Pero mira, ¿hasta cuándo voy a esperar, señor? Yo ya la paciencia no da. Niño, porque quiero ahora dar la parte de la batería. Yo creo que sí. Voy a tomar asiento. ¿Sabes? Pero es que antes, antes quiero que vea una cosa con los niños, porque quiero que quede claro esto de que... Porque yo creo que todos los niños a la larga imitan los sonidos, ¿cierto? Claro que sí. ¿Te fijas que la...? Y uno imita... ¿Ah? Entonces yo quiero que usted vea esta película con los niños y después yo lo voy a imitar a usted, si puedo. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. ¿Le gustó? Oiga, me encantó, profesor ¿Siento que deja como claro eso que los niños pueden imitar? Indudablemente, con diferentes cosas en la casa Yo lo puedo imitar, por ejemplo, con señorita Pero fácil, señorita No, no hay ningún problema, profesor Tome el tiempo ¿Aquí está bien? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama este? Ese es el hi-hat del charleston Y aquí, bombo Y esta, tambor Y este, tom Otro tom Timbal Platillo Platillo Diferentes tipos, pero son todos platillos Profesor, relájese Respire Déjeme un poco de aire No, suelte, suelte el aire Relájese Tome las baquetas en esta posición que es buena Ya, baquetas Baquetas Ya Un golpe con cada mano Más rápido Ya Siga, más rápido Más rápido Relájese Muy bien Stop Como quiero hacer esto Y lo puedo hacer con pombo también Mire, haga lo mismo ahora Y va ocupando diferentes partes de la batería Ya Usted puede hacer efectos Por ejemplo, un caballito Muy bien Los indios Ah, los indios Está bien Yo le contesto a los indios Ya 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 Estoy bien Qué bien Vamos 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 Y pues se puede ir avanzando con cosas Con patigos Ahora, mire Haga esto que ya viene siendo como un ritmo antiguo de Brasil Que se llama bayón Puede ser así Ya El bombo ahí Pero muy bien, profesor Eso Bien Pero muy bien Pero muy bien Pero muy bien Pero muy bien Pero es que me he estudiado Profesor Yo creo que ya está usted en condiciones No, mire Sí 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 ¿Cómo va a tocar algo así algo más fácil? No necesita nada más usted Uy, qué Ya Con todo lo que yo le he enseñado Dije A mí usted es verdad Veramente me hayan dicho que en dos minutos está bien Distinguidos niños Ahora verán A un talento Auténtico De la percusión Tiene que haber amarrado más de lo que le dije Dos pases Por travesura Porque es lo más travestil Vive haciendo bromas Vamos, profesor Un Dos Tres Vamos Uy, bien Intolítico Profesor Uy, bien Uy, bien Está pasando Profesor Me tiene sorprendido Profesor Profesor ¿Qué para mí es el profesor? Profesor Fíjate Fíjate Lo único que Esta parte Es que esta parte fue la que Le pegué más Entonces Y con este fue Pero todo eso yo creo que tiene reparación ¿O no? No No se puede reparar No, pero no importa No importa Pero yo estoy Con todo el empeño Con todo el cariño Con todo el amor Lo estaba haciendo para los niños Que me entusiasmé Entusiasmé Le dije Profesor No queda más que usted se vaya Vaya a triunfar Ya es un auténtico Aterrizar Pero, pero Esto que es increíble Yo no puedo hacer otra clase después Ya Por favor Ya Ya niño Tengo que seguir estudiando Tengo que seguir tomando más clases Entonces ahora ustedes Solo me tienen que esperar Un ratito Y como me acostumbre Con Ambrosoli Con juguetes autocrav Y ya estamos de regreso Listo en las clases maravillosas Ya Yo no quiero Gracias